Hola, buenas, aquí Carrie y bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al análisis de la nueva Roxy, la nueva versión, la versión Awaken, la versión transformada, la versión mejorada de este personaje de las siete catástrofes, que sería Roxy de la locura. Ya tenemos a cuatro de estas catástrofes, con la versión Awaken, faltaría en este caso dos, en principio, tenemos a Eastin de la autoridad, Lilia del deseo, Valenti de la obsesión y Mono de la sangre y el acero, Ironblood Mono creo que se llama, y ahora tenemos a otra integrante más que sería Roxy de la locura, esta versión Awaken, que la verdad, en comparación al resto de versiones Awaken, creo que es de las más curradas en temas de diseño, en temas de animaciones y demás. Sí que es cierto que la otra personaje que, a mi gusto, está también currada sería la Mono Awaken, pero este personaje es una cosa, o sea, definitivamente es una cosa. Ya no lo digo como que me gusta mucho este personaje, sino que a nivel de detalle hay muchos festivals que les gustaría tener este nivel de curro, ¿no? Bueno, ahí la tendríamos. Temas de afinidad, podemos obtener un pelo para esta Roxy, ¿vale? Que sería un... bueno, le da un 3% de estadísticas, es un complemento SSR. Y de temas de las skins, pues bueno, las tenemos por aquí, esta sería su skin en SSR, ¿vale? Cuando la tenemos de base. Cuando lo hacemos en Awaken tenemos la skin en UR. Su arma, pues sería principalmente esta de aquí, ¿vale? Le da 1% probabilidad de crítico, ojalá le diese daño crítico. Y de temas de las skins de pelo, pues bueno, tiene esta skin de por aquí, y luego tiene esta skin que es la skin de la afinidad, ¿no? Que hace un poco ahí de combinación con su bufanda. Temas de las otras skins, pues bueno, tiene una skin por diamantes, que sería esta de por aquí. Así que bueno, simplemente por destacarlo. Al fin y al cabo, este personaje, al igual que pasa con muchas de las catástrofes, recibirá una... skins de forma de evento lo más seguro en un futuro. Bien, vamos a empezar con el tema de las... del análisis de este personaje. Y vamos a empezar con esa nueva habilidad, esa nueva habilidad exclusiva que se... que ha estrenado, o esta nueva mecánica que ha estrenado la Roxy, que se llama Unidad, ¿vale? En castellano está traducido como Unidad. O en caso de inglés creo que se llama Bond. Unidad, en este caso, de la locura. Aumenta un 3% las estadísticas ofensivas de los héroes humanos con un efecto de Unidad. Es decir, si nosotros esta Roxy se la equipamos de Link a otro personaje, va a ganar esta pasiva, va a ganar este efecto adicional. Este efecto que, por cierto, escala dependiendo del nivel de ultimate de la propia Roxy hasta que en 6 de 6 es un 10%. Es como una derivación de las gracias, ¿vale? Es parecido a las gracias, solo que las gracias son independientes, que es lo que tienen los arcángeles, independientes del nivel de ultimate, ¿vale? Simplemente es una pasiva adicional que se dañada del personaje. Y en este caso, pues, creo que es más orientada a ser un aumento de estadísticas, ¿no? En este caso, si lo que pasa al humano, más estadísticas ofensivas. A ver si tenemos suerte y con esta unidad dice los de Ned Marble. Vale, vamos a hacer que sea algo de las catástrofes y se los vamos a poner a todas las catástrofes. Entonces, bueno, sería interesante. ¿Temas de la pasiva de esta Roxy? Funciona en todos los contenidos, ¿vale? De hecho, el Bond, por destacarlo, también funciona en todos los contenidos y funciona solo cuando está en el campo de batalla. Lo que hace es aumentar un 40% la probabilidad de crítico de esta Roxy por cada humano presente en el campo de batalla, incluyéndose a ella misma. Es decir, si llevamos tres personajes humanos, vamos a tener un 120% de probabilidad de crítico. Además de eso, si un aliado que sea de raza humano provoca un crítico con una habilidad que sea de objetivo único, no un área, con una habilidad que pegue en objetivo único, puede ser un crítico, va a hacer un daño adicional equivalente al 300% del ataque de esta Roxy, ¿vale? Si tú tienes, o sea, si esta Roxy tiene 10.000 de ataque o 1.000 de ataque, va a hacer el golpe de muerte en base al 3.000 de ataque. Pero si lo hace, si hace el crítico ella, va a ser 3.000 de ataque, o sea, 3.000 de daño adicional. Si lo hace un escanor, va a ser 3.000 de ataque, 3.000 de daño adicional, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es daño de muerte, pero en base al ataque de esta propia Roxy. Para que lo tengáis un poco así, un poco en cuenta, ¿no? Ya que por mucho que tengáis subido un escanor, el daño de muerte, o sea, el daño este de la pasiva de la Roxy no va a aumentar. S1, carta de inundación, ¿vale? Hasta un 80% de extra de daño si la tenemos full vida. Ahí habéis visto el daño de la pasiva, ¿vale? Que es ese golpecito en blanco. Ahí está. Mira, mira, mira. ¿Veis ese golpecito? Que siempre es el mismo multiplicador, pues es el daño. Y luego en dorada, pues lo mismo. Va a hacer en todos los rangos el mismo daño, para que lo tengáis en cuenta. Porque, por ejemplo, ese escanor definitivo también tiene ese daño, pero es en base al daño que haya hecho. Es decir, si vosotros le pegáis a un personaje a nivel 1, vais a hacer más daño con ese puntito extra de daño de muerte que pegándole a un personaje que esté, por ejemplo, un meliodas con el 60% de la pasiva, ¿no? A eso vengo a venir. El S2, punción en área. Punción es 1x2 del daño crítico. Este personaje siempre va a pegar críticos, prácticamente, porque tiene un montón de probabilidad. Así que, bueno. Eso del x2 de daño crítico viene bastante bien. Aunque no suele pegar mucho esta carta. Al igual, a diferencia de la de Mael, que la de Mael también tiene daño de punción, pero la de Mael pega. Este personaje con el daño de punción no la he visto yo hace mucho DPS. El Mael sí, ¿eh? El Mael, incluso llevándolo con vida, tiene la misma carta. Claro, el Mael creo que tiene más multiplicador, ¿no? Creo que tiene 300%. Pero aún así tiene mucho más daño. No sé. Cosa, supongo que por estadística base del personaje y cosas así. La ultimate, daño de sesgada por 3 de probabilidad de crítico. Tiene 200% de probabilidad de crítico. Así que esto pega más al 600. POP. Se marca ahí un POP. Vale. Equipamientos con la Roxy. No he visto yo uno así en específico. Por lo general, si la vais a llevar de DPS o en eventos o lo que sea, vais a llevarla con ataque de daño crítico. Subestadísticas, obviamente, ataque, defensa y vida en cualquiera de las situaciones, ¿vale? Se puede llevar con varios equipamientos. Obviamente, si lo llevas con ataque, vas a tener ese 20% de ataque adicional y vas a tener, obviamente, más daño de muerte. Pero, a cambio, va a resistir menos. Tampoco os adelanto que tiene unas resistencias que digas, bueno, resistencia tiene un 60%, que eso tampoco podemos opinar demasiado, pero tiene un 84% resistencia de crítica y un 100% de defensa crítica. Si nos vamos a otros personajes, pues bueno, tienen más o menos las mismas estadísticas. Pero, al ser un personaje que no tiene tanta vida, como puede... O sea, tiene mucho ataque, ¿vale? Es el segundo personaje con más ataque del juego actualmente. Pero no tiene tanta vida y no tiene tanta defensa. Entonces, el tema del daño que recibe esta Roxy, pues es bastante notorio en comparación a lo que ha sido un festival o algo así. De todas formas, podéis llevarla con vida defensa, ¿vale? Podéis ponerle por ahí un equipamiento de vida defensa y os va a funcionar bastante, bastante bien. Obviamente, al meterle defensa vais a perder bastante ataque. Bueno, en este caso no se nota porque... O sea, se nota mucho porque no está subida a las piezas de arriba, ¿vale? Pero para que os hagáis ahí una pequeña idea, pues bueno, ahí estaría. Perdéis bastante, bastante ataque. En este caso, supongo que con el UR se quedaría por unos 15-16Ks. En comparación a lo que es llevarla con ataque defensa o ataque de daño crítico que, pues, tiene casi... Bueno, tiene 17Ks, ¿no? Tiene bastante ataque. Entonces, en caso de llevarla en PvE, ataque de daño crítico va a funcionar bastante bien. En caso de llevarla PvP, depende. Depende de cómo la vayáis a llevar y en qué equipo la vayáis a llevar. Pega bien. No es un mal DPS. Sobre todo teniendo en cuenta que el daño de inundación este de aquí... Conjunto a su pasiva suele sacar un buen daño. Pero, digo, no es mala idea llevarla en PvP con vida defensa para que constantemente esté activa esta pasiva del daño adicional, ¿no? Sobre todo si la mezcláis con un escanor o con personajes humanos. Puede venir bastante, bastante guay con vida defensa. De momento, yo la probo con ataque de daño crítico y funciona bastante bien. Dicho lo cual, vamos a ver a este personaje en una misión. Bien, estamos en el piso número 5 del auge de Saras. Vamos a ver lo que es esta Roxy. Temas de links. Lleva a Lilia. Ya digo, en caso de que vayáis a llevarla rollo support con lo que os he mencionado de vida defensa... Lilia viene muy bien. El hecho de tener un 25% de resistencia crítica. Más aparte que la Lilia. Tiene ese plus, ¿no? Que va activada con vida defensa. Viene bastante bien. Pero, cuidadito con el que lleva también al Meliodas. Lo que os he comentado de la pasiva. La pasiva es en base al ataque de la Roxy. El Meliodas le da 300 de ataque. Esto quizás aquí, en temas de contenido con equipamiento, no se nota tanto. 280 de ataque, porque al fin y al cabo no es mucho. Pero en PvP normal se puede llegar a notar bastante. La cosa es, la gente la suele priorizar llevarla con el Sariel. De hecho, fijaos, ¿vale? Sariel, mirad lo poco que cambia, ¿no? De ataque. Se suele llevar a Sariel porque el personaje va a estar siempre pegando críticos. De hecho, si os fijáis, puede llevar la gracia de Sariel y puede llevar su misma unión, ¿no? El tema de la unión se lo aplica a sí misma. No solo equipada a otro personaje, sino que también se lo equipa a sí misma. Se suele ir con Sariel porque ahora veréis que tiene un gritón de daño, de probabilidad de crítico. Bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. Simplemente por sacar un poco de daño, ¿no? De hecho, siempre el mismo robo de cartas, ¿eh? Es increíble. Bueno, ahora veréis. La probabilidad de crítico... O sea, no lo vais a ver mucho porque no llevamos ningún personaje humano salvo la Roxy, ¿vale? Pero en PvP, o sea, en su equipo principal con humanos, es un 120% de probabilidad de crítico. ¿Veis ese 60%? Esto es que suma el band de cuarto, que es un 10, más su bond, que es un 3, que sería, pues en este caso ya un 13%, más el Gouter, que sería un 7, más su pasiva, que sería un 40, porque solo cuenta a la Roxy. De todas formas, tiene bastante probabilidad de crítico. Ya digo, si lo llevamos con más humanos y lo hubiese llevado con Kizuna, por ejemplo, en el equipo, pues tendría otro 40% extra. Lo digo porque la Roxy verde, que no, no, la Roxy Awakened, está la Roxy Awakened y la Roxy verde, ¿no? La Roxy verde, su pasiva indica que no se cuenta a sí misma. Ella se da, creo, un 15% de estadísticas ofensivas por cada aliado que sea de... Por cada aliado que sea humano, se da un 15% de estadísticas ofensivas. Pero excluyéndose a sí misma, por lo tanto, ya os podéis imaginar más o menos de lo que está jugando. Entonces, esta Roxy no lo indica, así que a sí misma se da ese porcentaje de... Ese porcentaje de estadísticas, ¿no? Ese porcentaje de probabilidad de crítico. Esa es la diferencia, principalmente. Vale, hemos robado bastantes rankups, así que... Yo contento. Vamos a, de hecho, probar alguna que otra cartita contra estos. Y luego veremos el área. Vale, vamos a lanzar la ulti. Sin más, vamos a lanzar la ulti. Y lo vemos. Y voy a sacar la ulti de esta. Porque lo voy a matar, sin más. Vamos a ver cuánto daño tenemos y lo vemos. El tema del single target... Vamos a ver, single target, ultimate y área. La cosa es que no vais a ver el daño de muerte. El daño de muerte no lo vais a ver aplicado porque lo vamos a guansotear. Pero bueno, si aprovechamos y enseño un poco el tema de las estadísticas. Bueno, tiene ahora 38 casas de ataque. Ya digo, lo vamos a guansotear con un simple movimiento. Así que no puedo decir nada al respecto. Pero bueno, vamos a lanzar esto por aquí. Vamos a lanzar la ulti por aquí. Y vamos a lanzar el área por aquí. Para que veáis un poco a este personaje. Pega mucho, ¿eh? Y luego, el daño de muerte. Que al tener 50 casas de ataque, hemos visto, ¿no? Que tiene 50.000 de ataque. Este personaje, con esos 50.000 de ataque. Sería. El daño de muerte es por 300%, ¿no? 150 casas de daño de muerte. Obviamente tiene que pegar crítico. Obviamente tiene que... Que ser un objetivo único. Pero la ultimate cuenta para ella. Sin más, aquí tenéis un poquito del showcase de la Roxy. Bastante bien. O sea, el personaje, obviamente, no es un escanor definitivo. No es un meliodas purgatorio. No está a ese nivel. Ni de cerca. No tiene estadísticas. O sea, tiene buenas estadísticas. De hecho, está top... Siete de CC. O top ocho de CC. Algo así. No está mal de CC. Teniendo en cuenta que no tiene reliquia. Pero, obviamente, no es un meliodas purgatorio. No es un escanor definitivo. No es mael. No está al nivel de unidades festival. Pero tampoco es el último Ludociel que hemos recibido. Es mucho mejor que la mono Awaken azul que también recibimos este año. O sea, no es a ese nivel. Pero está por debajo. ¿Vale? Un nivelcito por debajo. La probaremos en contenido PvE. A ver qué tal el personaje. Pero yo os adelanto que en PvP. Bueno, el tema del equipo de humanos. Quizás en un futuro se ve reforzado. Con colaboraciones. Con un van con tesoro sagrado. Que salga por algún sitio. Que tenga también ataques de objetivo único. Pues este personaje tiene... Por lo menos futuro. Futuro cara a personajes que estén por salir. Que sean humanos. Nada más. Hasta aquí el video sobre el personaje. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós. Adiós.